Hola, buenas, soy Gako y en este video vamos a hablar un poquito sobre los capítulos en la historia que han hecho Hi-Rez entender qué es lo que significa ser humilde. Los fracasos más grandes de Hi-Rez creando videojuegos. ¿Pero quién es Hi-Rez? ¿Qué lenguaje es ese? Para aquellos que no entienden ni idea de nada, Hi-Rez es la empresa encargada de crear juegos entre los cuales tenemos a Smite. Ya hablamos precisamente en el último video sobre la reestructuración que andan haciendo como empresa por ahí que traerá noticias nuevas. Esperemos que buenas, sobre todo para Smite. Que si no han visto el video les recomiendo ir a verlo para que estén un poquito al día de todo este tema. Pero vamos a lo que nos concierne el día de hoy. Y para tener un camino idóneo a través del viaje sobre la historia de esta empresa vamos a tocar rápidamente cada juego que han creado. Pero nos centraremos en los garrafales y estrepitosos fracasos. Iniciamos con Global Agenda. Un juego que Hi-Rez creó en el 2010. Un juego que tenía un aura muy espacial, un MMO shooter sci-fi con ideas de emular a Halo en el estilo de personajes y escenarios. Era un juego que tenía PvP, PvE y también un modo muy jugado que era conquista. Claramente nada que ver con la conquista de Smite. Y manejaba un modelo de suscripción muy estilo MMO como el de Warcraft, por ejemplo. Te suscribías mensualmente pagando para desbloquear la posibilidad de jugar el dicho modo de Conquest. Y algunas opciones más como va a ser parte de Alianzas y otras cosas más. No hubo muy buenas críticas en su momento y de por sí se generó mucha dificultad al factor de hacer que mucha gente, que es lo que claramente mantiene vivo un juego, estuviera mensualmente pagando una membresía para conseguir unos beneficios que muchos creían que deberían haber sido los predeterminados para poder quedarse a jugar e invertirle tiempo al juego. Removieron las membresías pagas por completo un tiempo después y empezaron a actualizar el juego agregando mapas, armas, más enemigos PvE y muchas cositas que deberían haber generado más player base. Spoiler, no consiguieron mucho. Pero al menos lo suficiente como para que el juego estuviera más o menos latente, generando más contenido, arreglando bugs y trayendo diferentes tipos de eventos. La cuestión es que poco a poco la gente iba perdiendo el interés en Global Agenda, tanto incluso que el movimiento adecuado para Hi-Res en ese momento fue hacerlo full free to play. Ah, y es que yo no te había dicho que el juego había que comprarlo. Rondaba los 30 dólares, además de, claro, pagar las membresías que eran como 13 dólares mensual por el contenido de más que ya hablamos anteriormente. Pero en fin, para no hacer la historia más larga sobre este jueguito, vamos a concluir diciendo que Hi-Res estuvo con su primer hijo con los servidores abiertos hasta el 2018, no con mucha gente jugándolo, claramente. Acabando así la historia de Global Agenda. Aunque en 2022 me di cuenta que reabrieron los servidores, pero solo temporalmente, así que tampoco es que vaya a cambiar mucho el contexto de este juego. Ahora vamos con el siguiente que es Stripes Ascent. Este fue un juego que en su momento, en 2012, parecía divertido, era innovador con su mecánica de slideo por todo el mapa y tenía aún esa aura como medio espacial que tenía Global Agenda. De este no tengo mucha información, pero sé que le fue bastante mejor que a Hi-Res, que con Global Agenda, la player base que había en su momento era mucho mejor. Y en cuanto a atraer personas nuevas al universo de Hi-Res, hizo mucho mejor el trabajo que Global Agenda. No voy a entrar mucho en la explicación de modos de juego, currency ni clases dentro del videojuego en sí, porque aquí queremos ver los fallos estrepitosos e incluso se podría decir que Global Agenda tampoco cuenta como un fallo súper, súper garrafal. Pero digamos que les dio mucho que aprender para desarrollar juegos hacia el futuro. Aquí pasamos en la historia a la salida de Smite, en 2014. ¡Ey! ¡Muy buenas a todos! ¡Bua! Ya casi hace 10 años, o sea, imagínate. Claramente la mejor decisión que pudo tomar Hi-Res, pero esa historia ya la sabemos, ¿no? ¿Y a ustedes les gustaría que hiciera un video sobre la historia de Smite desde sus inicios? Para revivir esa nostalgia, tal vez para tal vez a aquellos que no la conocen. Pues si es así, háganmelo saber en los comentarios si les interesa y vemos qué podemos hacer. Continuando, después de Smite en 2016, Hi-Res dijo, Oye, juegos como Clash Royale, Clash of Clans están teniendo mucha fama. Supercell y otras empresas desarrolladoras de videojuegos móviles están haciendo millones de dólares con micropagos en sus videojuegos. Con lo cual, vamos a crear un juego de móvil nosotros. Y sacó Jetpack Fighter. Un juego que personalmente me parece una mierda. Pero tenía su encanto. Incluso le pagaron a Willy para que lo promocionara en su momento y hasta le sacaron una esquina Nemesis en Smite para que la gente se bajara el juego, lo jugara un rato y así pudiera desbloquearla. Y aquí se empieza a notar un patrón. Un patrón que de primera mano indicaba que Hi-Res estaba desesperado por sacar más juegos que le dieran muchos más ingresos y así crecer como empresa. Aquí, como tal, Smite no tenía una mala player base, aunque sí iba un poquito en declive, poco a poco, así que dos años después, en 2018, pensaron lo siguiente. Smite ha sido el juego más exitoso de lejos que hemos sacado. Ahora vamos a sacar algo que haga parte de su mismo universo, que guste a la gente, pero que llame a otro tipo de jugadores, no jugadores MOBA. Y sacaron Hand of the Gods. El famosísimo, no tan famosísimo en verdad, Smite Tactics. Me acuerdo que en esos momentos yo estaba bastante metido en Smite y tenía relativo hype por jugar un juego de cartas de Smite. Más que todo porque hace muchos años a mí me gustaba mucho el Hearthstone. Así que Hi-Res sacó la beta, anunció la salida, lo liberó. Meses después, ese juego no lo jugaba ni los desarrolladores. Fue un fracaso estrepitoso que en verdad nadie se esperaba porque era novedosa la idea de usar los mismos personajes del juego que jugábamos nosotros, que era Smite, pero con otro estilo de jugabilidad. La cuestión es que el jueguito de cartas simplemente no hizo la labor. Eso, además del poco engage que había por parte de Hi-Res para con la comunidad de jugadores. A este juego le tenemos que felicitar porque, la verdad, Hi-Res tardó más de un año y medio en cerrarlo por completo porque duró hasta el 1 de enero de 2020 y ya había salido en el 2018. Así que, props por Smite Tactics, sinceramente. Para lo malo que era, en fin. Pero antes de pasar esos años en adelante, ya la pandemia, vamos a volver atrás en el 2018 y vamos a ver real rollado. Podría decirse que el único juego de Hi-Res que tuvo un muy buen inicio, al menos por unos cuantos meses. Fortnite era un auge en ese momento. Creadores como Ninja estaban creciendo como la espuma en internet y había una cantidad de jugadores impresionante en Fortnite en sí. Así que Hi-Res no quería quedarse atrás y sacó real rollado. Un battle royale que tenía una especialidad única, comillas, comillas. Tenía habilidades como un mobile, tenías un estilo muy Fortnite combinado con paladins en cuanto al diseño. Que, por cierto, no hablé de paladins, pero también salió en el 2018. Y era el overwatch de los pobres en su momento, pero no vamos a explicarlo porque ya sabemos que nos estamos entrando en los fracasos de Hi-Res. Volviendo al RAM Royale, teníamos una desesperada jugada de la empresa que gritaba por jugadores que soltaran cantidades industriales de dineros en micropagos, como sucedía en Fortnite. Y podría decirse que el RAM Royale no fue un fallo tan garrafal porque aún a día de hoy está jugable. Es decir, te lo puedes descargar y echarte tus partidas. Pero sinceramente, si quieres jugar un battle royale, bájate el Fortnite y punto. Yo creo que Hi-Res me va a terminar odiando después de este video y no me va a seguir dando códigos gratis para darles a ustedes. Ay, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Ya pasando a su próximo juego, tenemos a Rogue Company. Actualmente un juego que hace parte de la triada de Hi-Res, en la que básicamente está Smite como el más beneficioso monetariamente hablando. Luego le seguiría Paladins, que aún tiene su gente activa jugando. Y por último, el susodicho Rogue Company. No voy a hablar mucho del juego porque, en fin, lo mismo que he dicho de cada juego que no ha sido un fracaso total. Pero aquí sí pasamos a un fracaso total de videojuego. En 2022, Hi-Res quiso intentar algo nuevo. Algo basado en el universo de Smite, nuevamente, como el Smite Tactics, con los dioses y todo, pero con un aura diferente. Algo muy al estilo Brawlhalla, Super Smash Bros., pero con un diseño amigable y muy atractivo para todos los públicos. El Divine Knockout. Hi-Res decidió sacar este juego con cierta buena cantidad de publicidad, sacando skins en Smite de los diseños del Knockout y haciendo que streamers jugaran el juego para atraer aún así a más público. Diría que incluso este juego duró mucho menos que lo que duró siendo jugable el Round Royale. Y como tal, el juego es pago y cuando lo juegas por dos horas, ya sientes que no quieres tocarlo nunca más. Básicamente porque no ofrecía nada más que jugar un par de horas con tus amigos y poco más. El juego, personalmente, no me parecía malo del todo. O sea, estaba bien, era divertido y el diseño estaba bastante bien. Pero ya sabemos cómo es Hi-Res. La poca tensión en el factor de creación de modos de juego, diferentes mecánicas que se estuvieran actualizando y una posibilidad de progreso notable era lo que claramente le hacía falta al jueguito. Y justamente con las noticias que tuvimos hace días por parte de los de arriba de Hi-Res, vimos que es posible que ya el juego entre en mantenimiento, pero no de esos mantenimientos normales, sino de esos mantenimientos eternos. Esperemos que no y que hagan algo útil para que el juego no se muera por completo, aunque la verdad está al borde de hacerlo. Yo creo... yo lo veo muy patas arriba, la verdad. Hi-Res tiene un problema y es su poco interés por mantener videojuegos vivos o su poca capacidad de conectar con su comunidad, lo cual le impide el hecho de generar feedback y entender qué es lo que los jugadores, nosotros, los creadores de contenido, también queremos. Supuestamente con los cambios que están haciendo quieren pulir todo ese tipo de problemas, así que lo único que queda es esperar. Pero bueno, aquí ya hicimos un pequeño viajecito bastante resumido de los traumáticos y fracasados pasos que tuvo Hi-Res en su historia desarrollando y tratando de mantener videojuegos con vida. Así que si les gustó el video, les pareció interesante o simplemente si se entretuvieron un rato yéndome a hablar chachara mientras se comían una empanada, pues les agradecería un likezote en vuestra apoyo y ya saben que pueden suscribirse y activar la campanita para que sepan cada vez que subimos un nuevo video. Un saludito a todos y chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!